buscar y destruir defiendan el objetivo para que los enemigos de los enemigos ¡Vamos! 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 Bien, prepárense para la siguiente batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! Cambio de bando. Buscar y destruir. ¡Defiendan el objetivo! ¡Vamos! 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 Bien, prepárense para la siguiente batalla Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo Destruyan el objetivo Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Buscar y destruir Defiendan el objetivo La bomba está colocada Enemigo en movimiento Nuestro UAV está en línea Bien, prepárense para la siguiente batalla Descanso Buscar y destruir Destruyan el objetivo Lanzando paquete de ayuda Ataque de misiles aliados en camino La bomba está colocada La bomba está colocada Así se lucha, caballeros Por algo los contratamos Dejamos La bomba está colocada Enemigo Gracias por ver el video.